El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo noveno de San Lucas. Acabamos de iniciar la cuaresma con el solemne miércoles de ceniza. Esa expresión de la ceniza es una invitación a reconocer nuestra contingencia. Hoy es un buen día a la luz del Evangelio que ha sido proclamado, capítulo noveno de San Lucas. Hoy es un buen día para recordar lo que significa esta palabra, contingencia. Esa palabra pertenece al ámbito de la filosofía, pero que nadie se asuste, todos podemos entenderla y entenderla muy bien. Cuando hablamos de las cosas contingentes, estamos refiriéndonos a todo aquello que en este mundo existe y que no era indispensable que existiera. Es decir, cuando examinamos el mundo a nuestro alrededor y cuando miramos nuestra propia historia, sacamos una conclusión. No era indispensable que yo existiera. No era radical y absolutamente necesario que yo existiera. Es decir, el mundo hubiera podido desenvolverse muy bien sin mí y sin ti y sin el otro y el otro y el otro y sin aquel árbol y aquella nube y aquel pájaro y este pez. Descubrir la contingencia es descubrir que la explicación última de las cosas que nos rodean y la explicación última de nuestra propia existencia no está en una especie de ley inexorable como quien dice esto tenía que suceder. No, no tenía que suceder. No tenía que pasar pero yo existo así como existe aquel árbol y aquel pájaro y aquel arroyo y aquella mata de trigo o de plátano. Entonces, ¿por qué están las cosas? Si la explicación última de mi existencia no está en mí ni en mi deseo, si no era indispensable que yo existiera entonces, ¿por qué existo? Si no hay una ley inevitable que conduzca finalmente a que yo existo entonces, ¿por qué existo? Ahí me doy cuenta que tiene que haber una voluntad una voluntad que muestre la explicación una voluntad que explique por qué yo existo. La otra posibilidad es eliminar todo razonamiento y decir que yo existo porque sí es la posición que toman algunos ateos. El mundo es una especie de azar como una caja de balotas que se sacuden y si de repente sale un número por ejemplo 2017 pues es una coincidencia es azar muchos miran su propia existencia así como que finalmente como que finalmente un arreglo de átomos moléculas fuerzas leyes es lo que ha producido que ellos lleguen a existir y se miran únicamente como fruto del azar los que así piensan también llegan a la conclusión de que la vida radicalmente no tiene un propósito último ¿por qué? porque cuando llegue la muerte esos mismos átomos y moléculas y esas mismas fuerzas pues seguirán su curso en un cosmos al que no le interesa si yo estoy o no estoy todas estas reflexiones son importantes cuando nos asomamos al texto del evangelio de hoy porque lo que nos muestra Cristo se puede resumir en dos cosas primero que el fondo del corazón humano presiente que la vida si debe tener un propósito y por eso tenemos eso que se llama instinto de supervivencia y por eso peleamos por nuestros sueños y por eso buscamos lo nuestro y por eso queremos salvar nuestra vida no solamente sobrevivir sino darle un propósito a la vida eso es lo que queremos pero Cristo después de mostrarnos que todos tenemos dentro ese anhelo ese deseo de un propósito Cristo viene a decirnos que si nosotros nos reconcentramos únicamente cada uno en lo suyo terminamos en el absurdo y entonces nos viene a decir Cristo y esta frase me parece impresionante que es verdad que la vida debe tener un propósito pero que ese propósito no lo encontrarás doblándote sobre tu propio ombligo y buscando únicamente lo tuyo porque entonces tu muerte significará la aniquilación de todo tu proyecto el verdadero sentido de tu existencia no está en reconcentrarte en doblarte sobre ti mismo el verdadero propósito de tu existencia lo encuentras conectando con aquel que es la explicación última de tu existencia es decir en Dios es en Dios donde descubres tu verdadero propósito porque así como no puedes explicar tu existencia únicamente a partir de ti así tampoco puedes explicar el sentido de tu vida a partir de ti si no puedes explicar tu origen a partir de ti tampoco puedes encontrar tu meta solamente mirándote a ti si para encontrar tu origen tienes que encontrar a Dios entonces para encontrar tu meta has de entregarte a Él que es el que ha dado origen a tu existencia porque tú no tenías que existir pero existes ese es el sentido profundo de la vida por algo dijo Cristo orando al Padre Celestial en esto consiste la vida eterna Padre en que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo conoce a aquel que de verdad te ama ama aquel que de verdad te ama y encontrarás que solo saliendo de ti poniéndote en la ruta de Él conoces tu origen conoces tu meta y encuentras la verdadera vida Amén